Me han puesto para que no nos perdamos. Buenos días, gente. ¿Qué tal estáis? Por aquí, otro día más en la oficina. Yo soy Iker, soy youtuber de confianza y bueno, como he dicho, hoy vamos a tener otra aventura épica, o eso espero. Vamos a subir a aquella cre... Más vale que la suela Vibram agarra todo. Hoy vamos a subir a aquel monte de allá arriba, un sitio que hace bastante tiempo que quería subir y no se daban las condiciones porque quiero subir con poco aire y buen clima. Hoy parece que hoy parece que el día está bastante propicio, tenemos medio sol, no anda mucho aire. La idea es hacer unas tomas épicas de Bea cruzando la cresta de Valerdi con el drone. Se ve cerca, parece un montecito sin más, pero de aquí aquí arriba hay mil metros en cinco kilómetros. Así que vamos a ir poco a poco, vamos a ir descontando metros. Estamos hablando y se podrá. Nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a subir por la parte de atrás, pero si sale alguien si se puede subir de aquí de frente, es para un amigo. Esta ruta, por cierto, la dejo también, ya dije en el otro vídeo, la dejo abajo en la descripción, no sé si de Strava, de Wikiloc. Para el que quiera echar un vistazo, seguirla, yo no me hago responsable si tienen que rescatar los bomberos. Ya sabéis que las pérdidas son marca de la casa. Para los calambres. Muy guay esta zona. Nos ha costado un poco encontrar la senda buena porque hay bastante ganado por aquí. Y bueno, pues te van abriendo muchos caminos, al final te confundes, pero más o menos todos van a parar a lo mismo, que es esta zona de aquí. Cuidado con la alambrada. Estamos llegando a la parte como trasera. Y ahora creo que tendremos una fuerte subida. Muy guapo el sistema este de cerrarlo, donde lo tuviste que agarrar con alambre de espino. Muy bien pensado. Ya, ya, ya. Estaba buscando la manera de fruta de esto y no en otro. Bueno, aquí es un poco complicado buscar el sendero porque hay muchos te pierdes, pero bueno, todos llevan a la misma parte. Ahora ya sí que sí. Estamos en la ruta. Ahora sí que está todo bien marcado, bien pisado. Ya solo hay un camino de subida y nos queda la parte guapa. Bonito mar de nubes por aquel lado. Aunque nosotros vamos a grabar por la parte del otro lado. Acabo de ver eso y me ha matado porque antes de empezar la ruta me he dado cuenta que me había dejado los flasks en casa llenos de agua en la cimera de la cocina. El caso es que me he dado cuenta ya aquí, cuando he cogido la mochila y ya, no había marcha atrás. Estoy haciendo la ruta sin agua y me ponen eso ahí como un oasis en mitad del desierto y encima no se puede beber. A ver quién bebe de ahí. Una pena porque por aquí está empezando a soplar ya bastante aire el plan de volar. Se va a ir al raster. Pero bueno, igualmente la ruta está guapísima. A ver si del otro lado sopra un poco menos. Sopra de ahí como de por aquí. Nosotros tenemos que ir allá, al otro lado. Nosotros tenemos que decirnos que es소oca. Esperamos… Ya así es un desierto. Ya ya Ata… Este force. skin mejor. Un desierto y fraco. Sua mejor… Gracias por ver el video. Bueno, la famosa cresta de Valerdi. Ahí la tenéis. Yo me quedo aquí, no voy a cruzar con tanto aire. Soy un poco más cagado. Me he quedado grabando la Bea, que está llegando al otro lado. Sitio muy bonito, vistas espectaculares, pero sensación agridulce, porque no era el plan que hiciese tanto aire aquí arriba. Anda muchísimo aire, imposible volar el dron. Así que me quedo con las ganas. Pero la ruta, muy guapa, merece la pena. Son 900 metros en 6 kilómetros y un recorrido muy chulo. Divertido. Es bonita pared. ¿Quieres pasar? No sabes, es fácil, ¿eh? No. Prefiero seguir viviendo. Es más fácil que lo del sancurato. Así vamos a acabar en otro pueblo. Bueno, ya estamos en la zona de bosque. Lo que cuesta es huir, lo rápido que se baja. Es como visto y no visto. Vale. Bueno, gente, ya estamos abajo. A todos nos gusta que los planes salgan bien, pero no siempre es así. No siempre puede ser así. Hoy ha salido bien a medias. Hemos subido hasta arriba, pero no hemos... No somos el equipo A. No hemos podido volar el dron y hacer esas tomas épicas que queríamos. No pasa nada, lo volveremos a intentar en otro día, que las condiciones sean mejores. Volveremos aquí y subiremos por este sitio o por otro lado, quién sabe. De momento, os dejo por aquí mi foto. Pulsando en ella, si sois nuevos en el canal, os podéis suscribir. Y por aquí te dejo unos cuantos vídeos que sí que tienen tomas épicas y que los planes sí que salieron bien. Nada, gente. Por aquí lo dejamos. Cuidaros mucho. Sed buenos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.